Fui yo Fui yo Yo pensó que todo ya Se había acabado La costumbre y las peleas Me cegaron Y que pronto ocuparía Tu lugar Encontré Alguien que sin dudar Me entrega el alma Que con un beso Me hace sentir la calma Que necesito Desde que no estás Pero no eres tú Y no sé qué debo hacer Para olvidarte Yo sé que es muy tonto De mi parte Seguir llorando Porque fue Mi decisión Mi decisión Cuanto lo siento Fui un idiota que no supo Valorarte Intenté ser fuerte Para no llamarte Hoy me trago mis palabras Pero no serás No, no, no No, no No, no, no No entiendo No entrar No, no No, no No怖oco Se aferra tanto Que no ve que tu recuerdo Me está mafiando Y que pronto ocuparía tu lugar Pero no eres tú Y no sé qué debo hacer Para olvidarte Yo sé que eres muy tonto De mi parte Seguir llorando porque fue Mi decisión Cuánto lo siento De un idiota que no supo Valorarte Intenté ser fuerte Para no llamarte Hoy me trago mis palabras Quiero regresar Quiero regresar Gracias por ver el video.